Un poco concurrida hoy la subsede 9, estamos esperando para estacionar con Mónica. Ella no rinde en la subsede Comunal 9, pero la invité a que venga y conozca el circuito porque trae suerte en el circuito de la 9. Igualmente ella viene bien con la preparación, pero bueno, como todos hay que ir y rendir, sobre todo. Pero anteriormente estaba hablando, mientras hacíamos un simulacro con Ayelen, que ella ya pasó de la pista, al igual que ella, ya están en el área de tránsito. Y donde están poniendo todo lo aprendido ahí, están en el tránsito. Entonces hablamos de eso, de que uno se tiene que animar y perder los miedos. Porque los miedos paralizan, es una frase que siempre lo van a escuchar. Y paralizan al punto de que les contaba en el videíto anterior que tengo alumnos que todavía no rindieron, pero tienen ese miedo a ser evaluados. O sea, manejan bien, se desenvuelven bien, pero llega el momento, la fecha de rendir y quedan ahí y empiezan a postergar, a postergar. Entonces yo los aliento a tener ese paso y tienen tres posibilidades para ir. Así que bueno, esa bocina es porque, bueno, hay gente, yo ya lo había explicado, que viene y se adueña de las vallas. Entonces tenemos tres. Ahí Cecilia, una genia e instructora también. Vamos a dejar ahí el Instagram de Ceci. Es una genia también. Bueno, Cecilia es especialista para las chicas, ya saben, eh. Ahora les dejo ahí el Instagram. Ceci con amaxofobia. Esto es miedo de conducir a callos. Vos no lo tenés. Así que no. O sea, no lo tenía al grado de que paralice. Lo vengo practicando. Bueno, bueno, es bueno porque uno lo va practicando. Pero la mejor manera es de ir enfrentando los miedos, eh. De a poquito uno lo, cuando lo vas haciendo un aliado, mucho mejor. Porque el miedo es parte nuestra, de nosotros, del ser humano, viste. Entonces vamos a sentir eso. Pero cuando nos controla, fuimos. Entonces vamos a práctica. A pura práctica y los demás. Es que les quería decir eso, que se animen y den ese pasito. Que después, mire, tengo gente, alumnos, que me dicen, o sea, están manejando ahora. Y esta es una historia que les quiero contar, Moni. Y vos por ahí también podés sentirte reflejado, ¿no? Me contaban, el otro día hablamos con una chica, ella ya tiene licencia. Eh, pero cuando decía, algún día yo manejaré. Y se animó, ¿no? Vi un videíto que hablaba justamente de lo mismo de ahora, de que es el momento, que no dejen pasar las cosas. Porque el tiempo, una vez que se pierde el tiempo, ves, acá en la nueve, hace uno, sale. Después uno, y sale, ¿no entendés? Entonces, eh, se maneja esto, ¿no? Ya que nos dan la posibilidad de practicar. Eh, porque en otros lados, las vallas están ocupadas en otras comunas. Por los mismos vecinos o bien por los autos que dejan ahí los de examen. Ah, y bueno, el tema este, ¿no? Eh, estaba en la parada de un colectivo, hacía frío, llovía. Y, bueno, muy emocionante, ¿no? Porque, lo que le va, tramite mucho, ¿no? Porque, ella tenía, tiene el auto de la familia, pero, no, al no saber manejar, este, bueno, estaba en la parada de un colectivo, el viento dice que la tenía para un lado, para el otro. Y, eh, pasa una chica, se frena en el semáforo, la mira, dice, iba escuchando música. Y me mira, y con esa mirada es como que me dice, me transmitió, eh, como que me dijo, vos tenés que también, eh, la posibilidad de hacer esto y no estar ahí. Ella hizo el curso, tiene la licencia, y pasó por ese lugar, ¿no? Y la misma situación, dice, fue la misma situación, me agarra el semáforo justo en la parada donde ella, ocho meses atrás estaba, y que no sabía nada de manejar, le agarra el semáforo en el mismo lugar, y hacía frío, estaba, el clima era muy parecido, y vio una persona ahí, igual que ella, pero esta vez, ella le bajó el vidrio y le dijo, yo estaba, hace ocho meses ahí, aprendí a manejar, porque después vas a ver que se abren todas las puertas y vas a encontrar un auto, y la chica le dijo, ok, ok, y se fue. Dice, y me sentí representada en ese momento, de que ella, un tiempo atrás, había estado en ese lugar, ¿no? Y decía, algún día será, y bueno, ese día llegó. ¿Pero por qué? Porque se movió, se movió, no se quedó con eso. Entonces yo les digo, no se queden, ¿eh? En especial tengo dos alumnos, una alumna y un alumno que quiero, con este video, llegarle a ellos. Vamos, no se queden, son buenos conductores, y ese miedo a ser evaluado se lo tienen que sacar. Van a encontrar evaluadores que son malos, prepotentes, mismas chicas también, examinadoras, pero ustedes ahí vayan y no van a, van a dar un trámite, no van a hacer amistades. ¿Eh? Aparte del tiempo que tienen, no van a conocer a la otra persona. Nunca sabemos si esa persona está en un buen estado de ánimo o no. Me pasa que me dicen, llegué, no me saludó, estaba con el celular, estaba con el WhatsApp a full, y no me prestaba importancia. Bueno, no sucede nada que eso a ustedes no les, este, digamos, les afecte. Esa es la palabra. Ustedes van a dar un trámite, ya saben que muchas veces estacionaron y que les salió bien, y que hicieron el simulacro, lo realizan. Y nada más, no, porque me preguntan qué comuna es más fácil, a dónde hay supervisores o examinadores. No, todos tienen su parte fácil y su parte difícil. Esa va a rendir Moni en una comuna donde no es como la nueve que es con bajadita, ahí ves, sino que tiene como lomito de burro y estamos practicando eso también. Y lo hicimos en la pista. O sea, sabe que va a tener algunos obstáculos, pero lo va a superar. Así que bueno, eso nada más les quería decir, y bueno, se hizo largo el video. Le digo a Moni, vamos a hacer un videíto para unos chicos que tengo ahí también, que están ahí y no rinden por el miedo escénico, que se presenten y rindan. Y bueno, eso es todo. Así que ahora, bueno, ahora nos toca a nosotros y nos vamos. Hoy la nueve está concurrida, ¿eh? Así que bueno, vamos a... Gracias.